Me parece súper valorable porque los niños necesitan sentirse apoyados y más que nada en su imaginación y que son capaces de crear cosas tan lindas como las que han hecho, entonces me parece que es algo súper valorable, tanto de la universidad que acompaña esto como el proyecto que tiene también con el PEA, me parece que es genial, es muy bueno. ¿Este tipo de iniciativas colaboran con las tareas cotidianas que ustedes realizan en el aula? Sí, obviamente porque ayuda a lo que es la comprensión lectora, a la imaginación en sí que puedan crear nuevas cosas, entonces sí, los potencia a los niños en cuanto a su aprendizaje, claramente. En cuanto a las emociones, los sentimientos, ¿qué manifiestan los niños luego de realizar este tipo de tareas? Estaban recontentos a ellos, les genera mucha alegría, se sienten como grandes por así decirlo, como mirados reconocidos, entonces eso a ellos les da mucha alegría, una felicidad, es increíble lo que les genera a ellos en cuanto a lo emocional, es genial, sí. Que se valore mucho más la participación, digo que el otorgamiento de un premio, ¿eso también es importante? Y sí, porque si bien hay varios que a lo mejor no recibieron un premio, pero también han hecho un buen trabajo y un buen desempeño a lo largo de estas etapas hasta llegar a la producción final. Entonces, si bien obviamente la mención y demás generan ellos como un poquito más de motivación, pero en sí es el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!